¡Qué tal, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablete? Fenomenal, muy bien. Venirnos un poquito para atrás porque va a entrar la ciencia y vamos a empezar con un efecto dominó magnético. Mira, os explico. ¿Veis que entran dos mesas? Por un lado tenemos este primer recorrido que está compuesto de 525 piezas. Este primero. Y el segundo, como veis es más grande, lleva vuestro nombre, y este está compuesto por 1166 piezas. Con cuidado, con cuidado. Sí, con mucho cuidado porque hay que decir que esto no son piezas normales y corrientes. Son todo imanes. Imanes que están colocados de tal forma para que no se vean atraídos ninguno por el otro porque si no se iría todo al traste, ¿vale? Claro. Ahora mismo es un sistema que está en equilibrio, en reposo y no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Introducir una fuerza dentro de él. ¿Qué lo vais a hacer vosotros? Mira, voy a sacar un montón de fichas igual que estos, que son imanes también. Os voy a dar, por ejemplo, tres a cada uno. Kevin, tres para ti. Nick, tres para ti. Como la fuerza nos acompaña. Efectivamente. Y os vais a poner cada uno en un lado. Si queréis, ponte tú aquí, Kevin. Nick, te puedes quedar por el medio. Y Joe, te puedes venir a este lateral. Y vamos a hacer una cuenta de tres. Y cuando contemos tres, dejaréis caer vuestras piezas donde están las otras piezas. Y veremos qué es lo que ocurre, ¿vale? Hacemos una cuenta de tres y soltáis. Ahí va, que la lías. No, no, no. Es por bien tirada. No, no, pero ha caído el suelo, que era lo importante. Pero a las tres a la vez. Da exactamente igual, porque ahora vais a saber lo que va a pasar. Venga, tres, dos, uno, adelante. Increíble. Porque lo que hacen los imanes es recolocarse. Según tiramos y metemos esa perturbación, todos los de símbolos positivos y negativos que se ven atraídos por ser de símbolo contrario, se van pegando unos a otros unos a otros y se forman estos rulos tan sumamente graciosos. Vamos a ver la cámara superlenta. Mira, ahí lo tenemos. ¿Qué? Claro, como en un momento, todo lo que se había montado. Total. Qué guay. Guau. Esto es gas. Superlenta, superlenta. Y qué satisfactorio. Además, da un gusto. Da mucho gustico. So cool. Espectacular. Marcia, marcia. Marcia, marcia. ¡Gracias por ver!